Las luces han caído El miedo contra la razón Susurra perdición Gozado Esperar al final Si vos te dejó a la inmensidad Sombras que creíste Me ya les va a dejar Es de miedo Se fortalece Poner a total Deber mi realidad Esto no acabará No acabará No Debo seguir adelante Me levantaré Me despertar Nunca reducir Debo seguir adelante Me levantaré Me despertar Nunca reducir A todo mi realidad Mi cuerpo no va a depender Solo de mí Solo de mí Ya no podré continuar Ya no podré respirar Eso es más fuerte que en mí No lo voy a soportar No lo voy a soportar No hay guerra Seguridad En esta habitación Más cura No tengo ya No hay guerra No hay guerra Que creíste Me ser Me es la de ser Es de miedo Sin fortalece Ahora las notas Debería mi realidad Esto no acabará No acabará No hay guerra No hay guerra No hay guerra Debemos admitir que tenemos miedo Debemos admitir que tenemos una sombra Pero no todos estamos dispuestos a hacer lo necesario Para darledos a la Sombra Y pasar a través de ella El miedo te fortalece En miedo, se fulta lege, a una fulta píralina En miedo, se fulta lege, a una fulta píralina En miedo, se fulta lege 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 Al píral, se fulta lege A un balón de paz En miedo, se fulta lege En miedo, se fulta lege En miedo, se fulta la paz Cose En miedo, se fulta lege En miedo, se fulta lege En miedo, säger